Hola. En esta lección, vamos a trabajar algunas preguntas más pequeñas del tipo test, preguntas que son de un tamaño que podrían caber en formatos de opción múltiple. Tenemos aquí una empresa que utiliza el método de asignación para contabilizar las cuentas por cobrar incobrables. El 3 de mayo, la compañía canceló la cuenta incobrable 4,400 de su cliente. El 10 de julio, recibió un cheque por el monto total de 4,400 de ese mismo cliente, la entidad o anotaciones que la empresa hace para registrar la cancelación de la cuenta el 3 de mayo. Así que están pidiendo esa primera transacción, a pesar de que nos dijeron que más tarde, el cliente vino y la devolvió. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Teníamos un crédito por cobrar. Hicimos una venta en algún momento en el pasado, y luego determinamos en este punto, el 3 de mayo, que esto sería incobrable. No vamos a recibir pagos de este cliente en particular. ¿Cuál sería esa entrada en el diario en ese momento? Bueno, sabemos que la cuenta por cobrar es un activo, y nos deben dinero, y tenemos que hacer que baje porque ya no nos van a pagar. Por lo tanto, vamos a reducir los activos, por lo que vamos a acreditar la cuenta por cobrar. Cuentas. La cuenta por cobrar va a ser acreditada. Voy a ponerlo aquí porque voy a poner los créditos con un número negativo 4,400, eso significa que vamos a debitar algo. Y obviamente, si nos pagaban, debitábamos en efectivo, pero no nos pagaban en este tiempo, debitábamos bajo un método de cancelación directa, el gasto de deuda incobrable en este punto, pero bajo el método de asignación, en un intento de igualar el gasto, o la cancelación en el mismo periodo de tiempo que las ventas, ya lo hemos contabilizado como gasto o estimado cuál será ese gasto en la provisión para cuentas de dudoso cobro. Y ahora que esto ha sucedido, vamos a sacarlo de la asignación para cuentas dudosas. La provisión para cuentas dudosas generalmente tiene un saldo acreedor, vamos a reducirlo ahora con un débito y observe que no habría ningún efecto neto en las cuentas por cobrar de esta transacción. Así que aquí hay una transacción para cancelarlo. Vamos a debitar la provisión para cuentas de dudoso cobro y vamos a acreditar las cuentas por cobrar ahora. Fíjate que nos preguntaron, una especie de parte más fácil, a pesar de que nos dieron toda esta información, lo cual nos está confundiendo un poco, porque nos pidieron la cancelación y podrían habernos preguntado, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando la empresa, el cliente, entra y paga? Pensamos que el cliente se había ido de la ciudad y no lo volvería a ver nunca. El cliente entra y paga. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Y lo que preguntaran por lo que sucedió en el segundo momento, el 10 de julio. Entonces primero tendríamos que revertir esto. Diríamos que, bueno, cuenta los tornillos de la tabla en los libros, 4400, una inversión completa de esta entrada. Esto los pone de nuevo en buen estado. Pon esto aquí. Solo diré que esto es igual a esto. Así que eso los pondría de nuevo en buena posición. Y luego hacíamos la transacción normal, la transacción normal era que obtuviéramos efectivo. Así que el efectivo va a subir con un débito de 4400 y tenemos un crédito. Y el crédito entonces, en este caso, iría a cuentas por cobrar. Esas serían las dos entradas del diario. Y esto siempre solía ser muy confuso para mí cuando aprendí esto por primera vez, porque parece que estamos haciendo más trabajo del que tenemos que hacer porque estamos haciendo dos entradas en el diario y estamos debitando y acreditando la cuenta por cobrar. Y desde el punto de vista de la entrada en el diario, observe lo que podríamos hacer para acortar esto es, es simplemente hacer esta mitad para decir, está bien, el mismo resultado sería si simplemente tomáramos esto y acreditáramos la asignación y luego debitáramos el efectivo y el débito y el crédito se verían así. ¿Y qué? ¿Por qué no lo hacemos con una sola entrada en el diario y en lugar de dedicarnos básicamente a debitar la cuenta por cobrar y luego acreditar la cuenta por cobrar? ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer con las cuentas que realmente se verán afectadas o cambiarán a largo plazo? Y la razón de esto es básicamente que estamos revirtiendo lo que sucedió la última vez, de modo que cuando lo vemos en nuestro libro mayor subsidiario, nos da una especie de pista de auditoría. Entonces, aunque en términos de entrada de diario estrictamente, este sería el camino más corto para hacerlo. La mayoría de los mensajes de texto nos harán hacer la reversión y luego hacer el proceso normal que ocurriría cuando recibamos el pago. A continuación, se dice que una empresa tiene unas ventas netas de 1.630.200 y un promedio de cuentas por cobrar de 418.1000. ¿Cuál es la rotación de cuentas por cobrar? Entonces, para hacer esto, obviamente necesitamos saber cuáles son las cuentas que la gente entrega. Por lo tanto, la facturación de RAR va a ser el fin de las ventas netas. Voy a seleccionar a Odandro para repasar y luego va a ser el RAR promedio. Solo voy a decir RAR promedio y luego voy a subrayar eso. Vamos a subrayar eso, digamos entrar. Volvemos sobre él y lo centraremos para que ahí esté la proporción que necesitamos tener. Y nos dieron esos dos números. Y esto es un poco más simplificado de lo que normalmente es, porque normalmente, obviamente a partir de los estados financieros, tendríamos que averiguar cuál fue el crédito por cobrar promedio. Y lo que haríamos entonces es ver cuál fue el crédito por cobrar en el último periodo. Los estados financieros, el final del último periodo, siendo el comienzo de este periodo, y cuál era el crédito en este periodo, el final de este periodo, en el balance general, ese momento en el tiempo, que es, por supuesto, al final del periodo. Y luego lo sumábamos y los dividíamos por dos, lo que nos daba lo que podría haber sido el crédito en cualquier momento dentro de ese marco de tiempo. Entonces, en este caso, es solo un 16302. Over, Alt, Enter. Solo lo escribo en el mismo formato, el 418, la coma, el 000, y si subrayamos eso, vaya, solo el de arriba. Quiero subrayar solo el superior. Entonces es que entra, y luego podemos entrarlo. Y luego, por supuesto, hacemos ese cálculo, esto es igual a 1630200, dividido sobre el 418000, y entramos. Recuerde que Excel podría estar redondeando aquí. Así que tenemos la proporción, y queremos agregar decimales, por lo tanto, los números de la pestaña de inicio para ver si hay más. Así que ahí está. Es 3.9. El siguiente dice que el 9 de julio, la empresa recibe 91150 días. Nota del 12% del cliente como pago a cuenta que entrada se debe hacer el 9 de julio para registrar la recepción de la nota. Esto es realmente una especie de terminología. Tenemos que ver lo que realmente quieren decir con esto. ¿Y qué pasa si interpretamos esto? Estamos diciendo, Ok, tenemos una cuenta por cobrar que este cliente nos debe dinero que no puede pagarnos. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos diciendo, está bien, extenderemos la fecha a 150 días y lo convertimos en una nota formal y luego cobramos intereses sobre él. ¿Y para qué, estando en la vida real, lo supiéramos? Por supuesto. Sabríamos la situación. Entonces, en este caso, estamos diciendo, está bien, las cuentas por cobrar, vamos a sacarlas de los libros y luego poner en los libros el pagaré, que va a tener una tasa de interés, a diferencia de las cuentas por cobrar. Así que las cuentas por cobrar, vamos a suponer, vamos a quitarlas de los libros. Las cuentas por cobrar son un activo. Tiene un saldo deudor, que es un crédito de los nueve, y luego lo vamos a volver a poner en los libros, pero no como una cuenta por cobrar, sino como una nota por cobrar. Y sigue siendo una ventaja. Es básicamente lo mismo, excepto que en este punto, el pagaré por cobrar es a más largo plazo. Estamos extendiendo los plazos y estamos cobrando intereses por ello ahora. Nosotros, por supuesto, no tenemos que preocuparnos por el interés todavía, porque no ha pasado el tiempo. A medida que pasa el tiempo, tendremos ingresos por intereses en el pagaré, a diferencia de lo que tendríamos en una cuenta por cobrar, porque no cobramos intereses sobre las cuentas por cobrar, porque generalmente vencen dentro de unos 30 días. A continuación, se dice que la empresa hace un préstamo en efectivo del 7% a 88.090 días a la empresa C, entrada de la empresa A para registrar la transacción. Así que prestamos dinero. Siempre preguntaría, ¿se ve afectado el efectivo? En este caso, lo es. Le prestamos los 88.000 en ese momento a la otra empresa. Así que vamos a decir que el efectivo es un débito. Va a bajar haciendo lo contrario, lo cual es un crédito. En este caso, voy a hacer el mío un negativo para los créditos y lo pondré en la columna de crédito, y luego vamos a debitar algo, y ese débito va a ser, en este caso, que prestamos el dinero. Lo vamos a recuperar en algún momento en el futuro. Así que va a ser algo así como un pagaré por cobrar o un préstamo por cobrar. Y, por supuesto, la diferencia entre un pagaré o un préstamo va a ser y las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar de A es que tenemos los intereses, y generalmente es por un periodo de tiempo más largo. Por lo general, hay una documentación formal, por lo general es por un periodo de tiempo más largo, y por lo general se cobran intereses sobre ella. Lo que confunde a algunas personas cuando vemos esto es que parece que tenemos más información de la que necesitamos, en el sentido de que tenemos los términos del préstamo y el porcentaje del mismo. Esos, por supuesto, son importantes para el préstamo para asegurarnos de que sea un préstamo, y tendremos que ocuparnos de ellos en un momento posterior. Este último punto es que, cuando haya pasado el tiempo y hayamos ganado los intereses prestando el dinero, tendremos que calcular cuánto interés hemos ganado. Lo estábamos